El municipio del Socorro, conocido por ser un destino turístico muy visitado durante esta época del año, ha tomado medidas especiales para ofrecer un socorro eficiente y satisfactorio a todos los visitantes que llegan a disfrutar de sus encantos. A pesar de que hasta hoy el punto de información se encuentra abierto, según lo anunció la gestora cultural, ellos seguirán trabajando de manera particular con los turistas que arriben a este hermoso municipio. El punto de información va a quedar cerrado hasta nueva orden, pues no sabemos cómo venga la nueva administración, si está bien continuar con los puntos de información. El punto queda cerrado, pues ya es una orden también de la actual administración cerrar el punto por lo mismo, porque se estaba haciendo el empalme y también se estaba haciendo el inventario. Entonces, al terminarse también el convenio con Fontur ya queda a mano de la nueva administración. Entonces, la idea es que nosotros desde lo privado seguiremos apoyando a nuestros visitantes, pero bueno, no va a ser de hecho lo mismo, porque la gente siempre va a acudir a un punto de información y siempre va a pedir el referente, siempre buscan solo los puntos de información. Entonces, pues decirle a la comunidad que seguimos trabajando, los guías profesionales, los gestores culturales, seguimos trabajando en la promoción del destino, contarles pues que también como representante legal de la Asociación Azocultur, que es la Asociación de Gestores Culturales del municipio, seguimos aportándolo. Bueno, yo estaré muy atenta a recibirlos.